A esta hora con Jesús Pérez. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, comenzamos como siempre por lo que le ocurre al equipo del Artista Almendalejo. En este caso, por segunda semana consecutiva, tenemos que hablar de una derrota, la sufrida en Montilla, 74-72. El equipo parece que no lo hizo nada bien durante el global del partido, pero sobre todo se le escapó el choque en esa última jugada, ¿no? Pues bueno, Paco, como dices, sobre todo una sorpresa para todos los que esperábamos que Artista Almendalejo estuviera arriba del marcador al final del partido. Con lo que me ha podido informar, la verdad es que el inicio del partido marca un poco todo lo que es el desarrollo del encuentro. Bueno, ya si se colocan con un marcador desfavorable de inicio, pues van a golpear el marcador y pasito a pasito, pasito a pasito, pues son capaces de remontar. Y bueno, un final, la verdad es que con siete segundos en el marcador, te tienes que jugar ya por ese final de partida a defenderlo, pues ya de una entrada, te anotan dos puntos, pues bueno, se te queda, pues como se suele decir, cara de tonto. Y la verdad es que todo un trabajo tirado de por tierra para una jugada tan sencilla. El Frisonia Zimbi sigue su mal paseo por esta categoría. Tengo buena cuenta de él durante el fin de semana el elegido que se llevó a la victoria de domicilio 97-55. Ya pudimos ver el otro día de lo que es capaz elegido. Por calidad no va a ser, son un grupo muy veterano, Javier Jiménez, Óscar del Pozo, los dos Sergio López, que tienen y atesaron muchísima calidad. Y bueno, en una segunda parte extraordinaria, los que fueron capaces de sacar los 30 de los 40 puntos de esa renta se vinieron arriba y ya están terceros en la clasificación. El partido parece que más destacado del fin de semana es el que se vio en Guadix. Precisamente el Guadix va a ser el próximo rival del equipo de Almendralejo, aunque la victoria se la llevó el visitante. Primera derrota, por tanto, para Guadix, 79-86 ante Atarfe. Pues sí, el gran Atarfe es tan tapado de esa competición. Ya te lo he comentado el primer día, que hicimos un análisis general de todos los equipos, que yo te comentaba, Atarfe es un tapado, Atarfe son nombres que no se conocen en esta liga, que hace mucho tiempo que no están, pero que son grandes jugadores. Michi Rivera volvió a hacer 32 puntos al Guadix y bueno, salió un tapado Miguel Almazán, es jugador de Guadix, cuarto pibos que no lo utilizaban y de golpe y borrazo te hacen otros 22. Y si entre los jugadores te hacen 55 puntos a poco 14 años de matcha, te plantas ganando al líder, te plantas ganando al equipo favorito y bueno, yo no creo que sea nada favorable para el próximo rival, para Almendralejo, que Guadix venga de perder 28 puntos allí en su casa. Otro equipo que cayó en casa fue Motril, concretamente ante Peña Royal, al final del marcador 6-7, 7-3. Pues sí, la verdad, Motril está un poco a golpe de los jugadores en los que pueda contar, son jugadores de cantera, a veces suben con el ACB, ahora tienen algo de mala suerte, sobre todo con lo que puede ser con la lesión de Boeing Wright, que para este fin de semana ya no va a poder estar, y Peña Royal, que se tenía que estrenar o estrenar, llegaba a dos seguidos, ya la gente estaba muy nerviosa allí en Peña Royal, y la verdad es que es un gran equipo, y yo creo que van a seguir subiendo y mejorando hasta el final del día. Tuviste la oportunidad de presenciar el derbi extremeño, Toncel 82, Trujillo 76, al menos el marcador apretadillo. Sí, sí, apretadito, y hasta el final sufriendo muchísimo a González para derrotar a un Trujillo, que todo el mundo lo ponía como uno de los candidatos a estar abajo, y que a mí me gustó muchísimo. El fichaje de Lorenzo González le ha dado muchísima calidad, y sobre todo lo que es el fichaje de Federico Mayor, perdón, de Fernando Cabañas. Es un tipo de jugador como el que podemos conocer de año pasado, Diego Bernardi, muy parecido a un tres grande, que la verdad es que hizo lo que quiso en el encuentro. La verdad es que abría por fuera la defensa, era capaz de rebotear, era capaz de anotar a la interior, y la verdad un quebradero de cabeza para González. A mí me destaco sobre todo este partido, este jugador, que fue, la verdad es que fue increíble lo que fue capaz de hacer. Y si además, pues le vas a sumar a Federico Mayor, como te digo, es un tibus que ha estado grabando en Caja Sur y que va a fuchar ahora en Trujillo, pues un rival muy, muy a tener en cuenta a Trujillo a partir de ahora. Palizón de Unicaja en su visita a Ecija, 48-81. Bueno, un terribis de canteras, las dos canteras andaluzas, obviamente Unicaja se está viendo que está mucho más fuerte, Caja San Fernando era un conjunto muy renovado, con solo uno o dos jugadores del año pasado, y era algo que más que nada estaba bien claro por donde iba a ir, Luz, a partir de este encuentro. Y el último partido que nos queda por repasar, el de Melilla, Melilla 71, baloncesto Unión Córdoba 77. Pues otro partido, como te decía, de Tarce, otro partido que yo destaco es el de Unión Córdoba, otro tipo que también, como te decía, son nombres que llevan dos, tres ligas sin conocerse, los Jimmy Jiménez, Alastuay, José Carlos Fernández, son muchos, muchos jugadores para esta liga, y la verdad es que, a menos que Unión Córdoba aporten algo más en la dirección de partido, tuvieran un base de mucha más calidad, desde luego que para mí sería un aspirante para estar ahí arriba. Pues es el balance de esta tercera jornada liguera, lo que más nos llama la atención, no sé qué balance haces tú también Jesús, el hecho de la gran cantidad de derrotas de equipos en casa en esta jornada. Sí, la verdad es que a mí no tanto es eso lo que me llama la atención, sino que la liga sigue siendo competitiva. La liga, todo el mundo es capaz de dar sorpresas, todo el mundo es capaz de estar arriba, y de hecho lo que siempre he dicho de esta liga, nada que te descuida, te pone en tu sitio muy rápidamente. Y es una liga en la que juegas al 300% de lo que puedes dar todos los partidos, o rápidamente te da un quebradero de cabeza. Y yo sobre todo lo que destaco es eso, pues bueno, la sorpresa de nuestros dos hombrados favoritos, de Artiza y de Guadal, y destacar sobre todo la semana que viene, en el que todos los 5 o 6 partidos se juegan a un gran nivel, y sobre todo todo el mundo compitiendo por lo que van a ser sus objetivos. Pues ahora lo repasaremos, Jesús, hasta dentro de 7 días, gracias. Un saludo, me pago. Pues las palabras de Jesús Pérez, decir que encabeza la clasificación el conjunto del GAN Matarse con...